ya está con nosotros la más informada en el tema de farándula Inmaculada Cruciero paso contigo adelante buenas tardes muchísimas gracias Rafaelina muy buenas tardes a todos señores y vaquero lamentó la rivalidad que se está dando en la música urbana también para hoy entérese que podría pasar con Georgina Duluc y su esperada boda vaquero pidió a sus compañeros cantantes urbanos que dejaran de ver el género como un enfrentamiento dijo que la música es entretenimiento y por tal razón deben dejar de verla como un cuadrilátero lamentó que la gente solo vea rivalidad entre él y el lápiz consciente dos intérpretes que están trabajando arduamente ayer la fotografía que subió Georgina Duluc en la que escribió que se probaba el vestido más espectacular que se pondría dio rienda suelta a los comentarios de que la comunicadora se preparaba para casarse con su novio Marcos y Rizarri Georgina lleva unos años de amorío con Rizarri quien estuvo preso en el país acusado de tráfico de drogas y luego se convirtió en su entrenador personal la dirección general de cine anunció que la película la cunguna representará a república dominicana en la entrega número 58 de los premios ariel la comisión dominicana de selección fílmica designada por la de g cine para evaluar y elegir a la candidata hizo una rigurosa ponderación en la que fueron tomadas en cuenta ocho películas dominicanas y paulina rubio espera a su segundo hijo de su pareja geraldo gasúa paulina dijo que se trata de un embarazo deseado e inesperado y que el saber que sería madre de nuevo dijo sentirse muy afortunada también contó que se siente más relajada y tranquila que cuando tuvo a su primer hijo andrea nicolás con el empresario español nicolás vallejo nájera con quien estuvo casada durante casi cinco años antes de divorciarse en el 2012 y hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento que pasen feliz resto del día será hasta mañana para ti hasta mañana gracias inmaculada continuamos con otras informaciones tenemos que el partido revolucionario moderno elevó este jueves ante el tribunal superior administrativo un recurso de amparo para que se ordene a las edes reducir el precio de la tarifa energética nuestro compañero siris mora está en vivo con más detalles del tema paso contigo adelante gracias buenas tardes y al parecer el planteamiento ayer del presidente de la república danilo medina ante la cámara americana de comercio de que el estado y el sector empresarial deben de unificarse para resolver los problemas del país entre ellos el eléctrico ha encontrado un rechazo por parte de la oposición en el país este jueves el partido revolucionario moderno depositó una acción de amparo ante el tribunal superior administrativo para que éste ordene a la superintendencia de electricidad reducir en por lo menos un 20 por ciento la tarifa eléctrica aplicada a los consumidores de ese servicio la tarifa energética en la república dominicana en vez de bajar lo que hace que sube o se mantiene igual evidentemente que es una violación a la ley de electricidad y nosotros estamos pidiendo el cumplimiento de la ley que técnicamente financieramente está comprobado que con la reducción del precio de los combustibles a más de un 50 por ciento la tarifa eléctrica debería tener una reducción en su precio actual de por lo menos un 20 por ciento de su lado el presidente del partido alianza país guillermo moreno manifestó que lo dicho ayer por el presidente danilo medina es un acto de politiquería cuando nunca un candidato como el presidente que está en vía de la reelección va a esos con claves va a decirle lo que ellos quieren oír y en ese sentido no es más que un ejercicio de politiquería porque él tiene como presidente del país todas las condiciones y todas las posibilidades de hacer ahora lo que le está prometiendo para después en el amparo interpuesto por los abogados del prm indica también que los precios de los combustibles a nivel internacional han alcanzado rebajas históricas de hasta un 60 por ciento por el momento es todo lo que tengo ahora retorno contigo a los estudios muchísimas gracias osiris mora tenemos más de política el precandidato alcalde por el partido de la liberación dominicana en el municipio santiago ramón monchi rodríguez manifestó que su equipo de trabajo está preparado para participar en las primarias del próximo domingo y que de acuerdo a evaluaciones saldrá ampliamente ganando del proceso con proyecciones de más de un 60 por ciento de ventaja frente a abel martínez su contrincante interno rodríguez indicó que abel martínez improvisó una candidatura metiéndose en un proceso que casi concluía por lo que compañeros del partido se han dado cuenta que su precandidatura tiene bases solidadas y sustentadas en propuestas y una visión de ciudad de lo que carece su competidor monchi rodríguez aprovechó la ocasión para exhortar a los compañeros de partido a votar en la cancilla número 2 de la boleta que corresponde a su candidatura la fundación militares constitucionalistas pidió este jueves al congreso de la república aprobar el proyecto de ley que depositó esta entidad el pasado día 9 de abril que contempla que a los militares constitucionalistas se les eleve el rango correspondiente así como el pago de sus saberes pasivos representantes de la fundación de militares constitucionalistas dicen que no descansarán hasta haber cumplido con su cometido una madre residente en el municipio bocachica solicita ayuda económica para poder costear una operación de urgencia en el muslo de su hijo ya que corre peligro de que debido a un mal congénito se le pueda salir el fémur yesenia torres dijo que el costo de la operación de jesús sozuna quien también padece de parálisis cerebral es de 234 mil pesos y que además de ser una madre soltera no cuenta con recursos económicos a cualquier persona humanitaria que el señor pueda tocar su corazón que me pueda ayudar para yo pero a mí y hay que hacer una cirugía costosísima de 234 mil pesos yo soy una madre soltera yo no cuento con ese dinero si usted desea puede colaborar con esa desesperada madre por favor comuníquese a los teléfonos en pantalla ya necesita 234 mil pesos con lo que usted pueda aportar por favor llame al teléfono 809-492-8914 repetimos 809-492-8914 es hora de hablar de deportes y el defun sureña ya está con nosotros adelante buenas tardes buenas tardes bueno después de esa nota así es como difícil dar cuerda y y pasar como algo de alegría para que puedan aparecer el dinero para para el niño porque lamentable situación bueno vamos a hablar de deportes vamos con la nba señor director y y el béisbol de invierno de la república dominicana en el baloncesto de la nba carl anthony tuvo su mejor actuación en la nba tras anotar 26 puntos tomó 14 rebotes en la victoria de los team of wolves de mire sota 123 por 122 sobre los lakers de los ángeles en ese partido kobe ryan se sentó en el último cuarto dijo no voy a jugar porque los muchachos están jugando bien y lo hicieron muy bien así que carl anthony town sigue dando muestras de que llegó para quedarse los corners de charlotte derrotaron 29 por 81 al hit de miami kevin walker y maddenville williams anotaron 18 puntos cada uno y los clippers estuvieron jugando también el día de ayer ganaron 109 por 95 vamos al béisbol de invierno el equipo de águilas y baeñas derrotó atención las águilas ganaron dos carreras por una a los gigantes del cibao dos por una ganaron las águilas las estrellas derrotaron tres por una a los toros del este tres por una ganaron las estrellas a los toros del este atención rafelina no voy voy allá voy allá ahí las estrellas ayudaron a las águilas derrotaron a los toros no fueron pintados de blanco pero que el lice y el escogido no importa porque que está todo decidido el city jam el diseño nada más necesita una 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 victoria más para tener 27 y estar en la post temporada y eso no le conviene a usted que juegan hoy te ve o sea que usted está envalentonada porque ganaron un jueguito y entonces se dio la combinación que los agiluchos desean el gran espectáculo si se quiere de las mascotas estuvieron ahí haciendo de lo lindo blanquearon los leones dos carreras por cero a los tigres hoy la actividad como sigue las águilas frente al licey las águilas frente al licey tan miedo guau 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 las estrellas frente a los gigantes y los leones frente a los toros que es lo que desean los equipos o los seguidores de las águilas como usted mire la combinación que se dio ayer perdieron los toros perdieron los gigantes las águilas avanzaron a cuánto están las águilas no están bien dos y medio que también a dos juegos o sea que una combinación de ganados y perdidos con la ayuda que se repita todo lo de anoche pero el licey no está en eso vamos a ver pero no ha llegado todos vamos a ver el juego esta noche a ver qué pasa pero como usted usted pregunta qué va a pasar vamos para allá a ver qué pasa vamos así dijo un ciego vamos a ver y se quedó quiero mandarle un saludo a mi gente de camilo barber shop en lorenz massachusetts siempre están en sintonía y le encanta que usted me recuerda un besito para nuestros chicos de lorenz un beso grande amigos llegamos al final será hasta mañana no voy a permitir que me siga dando cuerda ya basta bye bye hasta la próxima